La acción 100% garantizada continúa hoy en el campeonato mundial femenino en juego cuando Wendy Richards se está enfrentando a Daddy Combs. Exactamente, lucha de mujeres, tremendo clásico que estamos presenciando, muy interesante por demás. Vamos a gozarnos de este encuentro de estas dos luchadoras, a ver quién sale por la puerta ancha. Un encuentro escenificado en Bayamón el 12 de diciembre del año 87 y arbitriando el mismo Ricky Vargas. Cómo le envidio, señor. Arbitriando un encuentro como ese tipo que está muy pendiente a la acción, igual que tiene que estar pendiente Joe Gómez del taller Millenium en la cajetera 172 de Cagua, así traté de estar Visco con todos los empleados que tiene allí. Señores, estamos a pocas horas de presentarnos esta tarde a las 6 en la cancha bajo techo de Aguada con un sensacional cartel donde en acción estará la artillería pesada en luchas individuales. Thunder estará enfrentándose Steve Corino y Lightning se estará enfrentando a The Hammer, Charles Evans, además el fenómeno BJ se estará enfrentando a Rico Suave, el hombre bestia Angel se estará enfrentando a Tommy Diablo, los aéreos contra Ricky Reyes y Johnny Style, Sweet Nancy contra Killer Cat y líder Ricky Rubio contra Mr. X, entre otras grandes estrellas. La presión, señores, por parte de Wendy Richard contra Daddy Combs. Ahí estamos viendo cómo ahora está jalándola por una pierna y comienza a castigar Wizard. Exactamente, un castigo efectivo a esa pierna, lo está sintiendo, observa la presión que está haciendo Wendy Richard, la gente muy pendiente a lo que está pasando sobre el cuadrilátero. Jalándola por el cabello, usted en este momento Daddy Combs, pero sin éxito en el intento. Señores, la gente de Producto Kikwe, del gusto por lo nuestro, van esta tarde para Aguada desde las 6. Un saludo allá, Papo de París, del restaurante Playa 79 en Piñones, con la mejor comida criolla en el sector Piñones de Loíza. Nuestra especialidad es ricos platos confeccionados a base de jueyes. Un saludo también a la gente de FG Design Cellares, rótulos, promociones y mucho más, 364-45-13, ahorro muebles más barato imposible en Ponce, Mayagüez, San Sebastián, Guayama y Calle. Al doctor Jacob Anaya III, que es quiropráctico de familia, especializado en la prevención y corrección de dolores de cabeza, espalda, cuello, brazos, piernas, discos, herniados, adormecimiento y espasmos musculares. 7.80, 37, 82, se aceptan planes médicos y están en Bayamón y Dorado. Y ahí Wendy Richard en este momento está pasando la peor parte. ¡Chao! Parte de Dedicombs. Y quiero enviarle también un saludo allá que vamos para el oeste hoy allá al gran Tony de Tony Restaurant Hotel en Joyuda, Cabo Rojo. Exactamente. Vamos para Aguada y Tony está allá en Cabo Rojo. Cerquitito, cerquitito, tremenda la contralona. Muy bien aplicada, buscando el control de tres, pero no, no es posible. Se niega a hacer el encuentro Wendy Richard. Señores, ahí el ataque ahora por parte de Wendy Richard. La reacción, marronazo en la espalda, bien aplicado. Ahí la tiene. Señores, sigue el castigo de Wendy Richard contra Dedicombs. En este momento la pone en pie, la va a lanzar contra las cuerdas. Sí, la espera con tremenda patada que cae de espaldas a la lona. Exactamente, tipo, y sigue el ataque. La levanta nuevamente. ¡Wow! Tremendo, una especie de suplex también. Lo que le hizo, buscando el control de tres nuevamente, tipo, mire, si quiere aprender lucha libre, llámate al 525-1126 para más información. 525-1126. Clases de lucha libre. Como cae ahí, señores, en este momento Wendy Richard, Dedicombs la empujó, señores, desde la esquina, y ahí la tiene y la lleva contra las cuerdas y ahí la tiene estrangulando, Wizard. ¡Wow! ¡Wow, señores! Sigue el ataque ahí por parte de Dedicombs. El árbitro le está contando, Wizard, y está ignorando el control. El árbitro, efectivamente, manda a sonar la campana porque no, oiga, no hizo caso, tenía que salirse de esa esquina. Y ahí Wendy Richard está tratando ahora de sacársela de encima, señores, y lo ha logrado, pero está algo lastimada Wendy Richard, ahí está el árbitro, que tuvo que jalarla por el cabello para poderla sacar. Está pidiendo el campeonato mundial femenino, señores, y ahí está regañando, y indicándole por qué la descalificó, y ahí ella está en actitud hostil con el árbitro también. Señores, y ahí logra retener el campeonato mundial femenino Wendy Richard. Señores, vamos a una pausa, venimos en breve con más de la acción 100% garantizada, a solo horas de nuestra presentación hoy a las 6 de la tarde en...